Número 2 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 Número 3 Número 3 Número 2 Número 2 ¡Hola, compadre! Ahí está el niño estrella de la gente bonita de la zona oriente del Estado de México. ¡Sí, señor! ¡Ahí está el talibán! Uno de los buenos jinetes de Huizuco Guerrero. ¡Hola, compadre! Y viene el tremendo Chuy de Muchistrán. ¡Hola, mi Chuy! ¡Ven, hace tocayo! ¡Ven, hace para acá, compadre! Ahí está el tremendo Chuy que le va a hacer los honores a uno de los mejores tonos de Federico Figueroa. ¡Hola, sí, señor! ¡Para el tremendo Ejelio de Vallarta! ¡Dónde anda mi pequeño! ¡Hola, pequeño! Y ahora vamos a llamar al hombre y al hombre de los tres heces, Federico Figueroa Figueroa. ¡Puro Julián Plaguerero! ¡Sí, señor! Vamos a ver ahí, viene saludando a todos los jinetes. Federico Figueroa Figueroa, dueño del rancho de la Candelaria, la reina del espectáculo. Muy bien, para que se nada, recibo un saludo afectuoso de su amigo Federico Figueroa. Vamos a disfrutar esta noche, agradecerle a la gente del comité, a la gente que hace estos horas de arte. Vamos a empezar el jinetes. Yo quiero que esto se sepa y quiero que me duele lo que pasó hace un rato. No estuve presente, pero yo tengo toda mi vida en casa en el Jaipeo. Y lo que hace un rato pasó en esta plaza, y para que lo sepan las autoridades, es la primera vez que llevo un rato tan cobarde en una plaza de todos. Hace un rato, alguien cobarde vino y aventó una bomba con gas lacrimógeno al Toril, y otra bomba a la taquilla. Si ustedes lo conocen, díganle que va a pasar a la historia como lo que son unos cobardes. Que atentan, los toros, o fíjense, eso no pasa nada. Atentaron contra niños, niños llorando, niños ignorando. Y ahora, que lamentable que pase esto. En el Jaipeo, digo, es lamentablemente y tristemente histórico. Y ojalá, no sé si sean las rivalidades de presas, si sean las rivalidades de ganaderos. No creo que haya gente tan corriente y tan cobarde en el Jaipeo. Yo les quiero pedir, por favor, a la gente del Jaipeo, que demostremos la gente tan bonita que somos, gente ranchera, gente que nos gusta la gente, pero que nos gusta pasar esto en paz. Entonces, ¿cuánto va a decir la reacción de los toros? Se chutaron todo el gas lacrimógeno, no sé si vayan a jugar, no sé si no les afecte, no es ninguna excusa. Yo no sé, nada más les quiero pedir un buen aplauso para toda la gente del Jaipeo Ranchero, que somos todos ustedes. A ver, un aplauso, por favor. Y si saben quiénes son los cobardes que hacen eso, no es este Jaipeo, o en cualquier ejemplo, denuncien todos. El día de la mañana debe ser el gran lacrimógeno, le cae a su hijo, le cae a su mamá. ¿Qué necesidad tenemos de que haya gente cobarde en esto del Jaipeo? Un aplauso y Dios lo bendiga. Por dejarnos sus arbotas y su frego, los toros con su fuerza y con su bravura, los jinetes con su habilidad y su destreza. Gracias a Dios por este público hermoso y por dejarnos el Jaipeo a mano. Amén. Y en el nombre de Dios que venga la diana, venga la diana sin serán. No se vayan, no se vayan, no se vayan. Perdón del encabronado que estaba, se me olvidó decirles, hay tres mil pesos de premio a la mejor monta, ustedes saben quién es, hay castigo de mil pesos aunque se caigan de menos los cinco reparos, ustedes deciden quién gana y quién pierde. ¿Qué logramos con esto? Que se haga mejor de jinetes. Son tres padres de escuela de los muchachos que escogimos la menos mala, o la que esté menos fuerte, por una cosa decente, pero tan decente. Hay reglas, tres mil a la mejor monta, una monta de bien cosas que caigan de menos cinco reparos, ya se la saben muchachos. Ojalá y se rayen, ojalá nada más se hagan los tres mil para que esta gente disfrute de unas buenas montas. Les vamos a dar Dios, el aplauso para los silentes. Ahí está el ganadero, sí señor. Bueno, con su amigo y servidor Jesús Soliano, directamente de San Rafael, ahí estamos acabándole hoy de este gran evento. Y bueno, la gente, quiero mandar un saludo por ahí a mi amigo molesto Rodríguez. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! En los tantos de tiempo vamos a ver de qué puedo sabe comer pasta. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos! ¡Ajá! 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 ¡Aエlly SEMPENSARIO NEINOS EMBALS! ¡Gencias~! ¡Vaya entoración espectacular! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, mi señor! ¡Y la gente aplauda de conociendo! ¡Reconocí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! Con su sonrisa y su chata Con rumbo al pueblo sinino ¡Caramba, que para mí! ¡Muy bien, su de la mano! ¡Como queriendo ser ya! ¡Otra, ola, ola, ola! ¡Háganle, háganle, cuota! ¡Hasta la corona de mamá! ¡Cierra la mano! ¡Alla el corazón! ¡Se llama noviado! ¡Mira el presidente! ¡Con un gran fuego de cintura! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lleva! ¡Ay! ¡Me entiendo la mano izquierda! ¡En este gran miedo de brazos! ¡Y ahí lo tenemos! ¡Es un gran presidente! ¡Se llama noviado, señor! ¡Se llama noviado! ¡Vaya, vaya, vaya, jefe! ¡Esto se aplaude! ¡Esto se aplaude! ¡Esto se aplaude! ¡Esto, siempre se aplaude! ¡Aquí está! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!